... Tal cual lo habíamos adelantado a través de la pantalla de Canal 9, hoy martes 5 de marzo comienzan las refacciones en el aeropuerto local, en este caso destinado a reparar lo que es las pistas de aterrizaje, principalmente teniendo en cuenta de que se viene el invierno y que tiene que estar en óptimas condiciones justamente para mayor seguridad de los aviones que aterrizan en este aeropuerto local. Recordemos entonces que este aeropuerto piloto civil Norberto Fernández va a cerrar durante 4 días, entre el martes 5 y el 8 de marzo, por tareas de mantenimiento de la pista y de la calle de rodaje que aportarán más seguridad para los aterrizajes y despegues de cara a la temporada invernal. Este tipo de intervención acordada y aprobada por los organismos estatales de control se realiza para continuar garantizando los niveles internacionales de seguridad operacional. Las tareas que realizará Aeropuertos Argentina 2000 consisten en un repavimentado parcial con concreto asfáltico caliente en distintos sectores de la pista A725, repavimentando con hormigón en calles de rodaje y plataforma, sellando juntas y fisuras, repintando toda la demarcación vial del área de maniobras de aviones. De esta manera se evitan cierres no programados durante la temporada de invierno, donde además se hacen más complejos los trabajos productos al clima propio de nuestro lugar. Junto con estos trabajos se estarán realizando tareas de mantenimiento en la terminal de pasajeros para mejorar la calidad del servicio. Este trabajo está coordinado con el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la Administración Nacional de Aviación Civil y las compañías aéreas, como es habitual para este tipo de intervenciones. Como concesionario de 35 aeropuertos en todo el país, Aeropuertos Argentina 2000 tiene desarrollado un plan de obras que forma parte de los compromisos y obligaciones acordados con el Estado Nacional.